No hay ni olvidar las lágrimas que voy a hacer Solo tienes pena y triste son En tu futuro y en tu espera Puedes ver tu paz en la tormenta 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 Con su mamá, nadie, nadie está preparado para tratar a unir, nadie. Y hoy, también nuestro joven, un joven, un niño, cumplió su deber, hizo lo que tenía que hacer, y que sin embargo, por cumplir su deber, perdió lo más grande, el David. Todo esto nos llena de muchas reflexiones sobre todos sus compañeros y sus compañeras. Se nos va, mi hermano, el ser, dentro de lo más profundo de nosotros, tendrán los cuestionamientos. Y cada uno decía a su hermana, yo fui tan feliz cuando lo asumieron, pero tal vez era mejor que lo hubiesen dejado en ascenso, tal vez hubiese vivido. Yo le niego a ella, que en mi mente también pasó, pero tal vez debimos dejarla en el viejo modelo, y tal vez él estuviera vivo. Pero les niego que cada uno de nosotros comience a pensar, si yo hubiese hecho tal cosa, tal vez hubiese vivido. Cada uno de los que estuvieron con él y en ese momento triste, todos, todas, cada uno de nosotros vive momentos de dolor. Pero es un momento también de llenarnos de fuerza, de llenarnos de corazón, de coraje. La vida nos invita a participar, la vida nos invita a luchar. El camino habrá tropiezos, habrá dificultades, habrá que levantarse, habrá que seguir hacia adelante. Lo único que les pido a ustedes es la oración más profunda para con esta familia, para con su mamá. Porque hoy se nos va, se nos va alguien más al frente de nosotros. Hiciera también su oración porque hay otro joven, al igual que él, que se debate entre la vida y la muerte. Cuando terminó el proceso, empezamos un rosario en la cárcel y pedimos a Dios un milagro para ellos dos. Pero no nos vamos y aceptamos tu voluntad, te lo entregamos aquí. Llévatelo y llévatelo a tu lado y que desde allá ilumine los senderos que vamos a continuar desarrollando. Y decimos, el sistema penitenciario, la Procuraduría General de la República y el Estado están firmes en su decisión de transformar el sistema. No nos van a intimidar, no nos van a intimidar, no van a intimidar los agentes penitenciarios, no van a parar la reforma. La reforma continuará porque es una reforma de éxito, de redención y de bien para el país. Porque esa reforma que estamos haciendo penitenciaria está reduciendo y reduce la delincuencia y la criminalidad en nuestro país. Y se lo digo por qué a esta comunidad, porque menos del 5% de las personas que están siendo tratadas en el sistema, reinciden en el crimen y el delito. Y eso hace y da la razón de ser. Y por eso decimos aquí que no importa lo que hagan, no importa las acciones del crimen organizado a través de comandos armados que hagan contra nosotros, nuestra fe y nuestra voluntad inquebrantable continuará y coronaremos con el éxito este plan, que es un plan del Estado, del Gobierno, de la Procuraduría General de la República, del modelo de gestión de las escuelas penitenciarias. Es un proyecto de la Nación Dominicana en nuestro pueblo. Porque en la medida que nosotros reducimos la reincidencia, reducimos la violencia en nuestros barrios, en nuestra comunidad. ¡Corte! ¡Arma! ¡Posición! ¡Manipule! ¡Fuego! ¡Manipule! ¡Fuego! ¡Manipule! ¡Fuego! ¡Maripule! ¡Fuego! ¡Adviente! ¡Fuego! ¡V Siberia! ¡Fuego! ¡Arma! ¡Fuego! ¡Pueso! ¡Fuego! ¡Aguén! ¡Que entro! ¡Fuego! ¡Ay, defino! ¡Adi! ¡Arriba! ¡Con ellos es que no pueden hacer espacios! ¡No pueden hacer espacios! ¡No pueden hacer espacios! ¡No oranges! ¡Jaぜ que la mall奶! ¡Jaen! ¡Ja malen! ¡Déjaman la cordillaga! ¡La dejan, la dejan en el統io! ¡Ahhh! ¡Nos sacan las equipes de abendimiento! ¿Qué es eso? Aló, eso no me es aquí, que se ve Macurí. Que no me es aquí, Macurí, que se hace eso. Sabemos su situación, su sentimiento. Hay que esperar, la policía ha dado algunas intervenciones, y nosotros estamos investigando. Sin embargo, hay que esperar. Yo no... En este momento tenemos que esperar un poco más y ver cómo se desarrolla el tronco. Es una cultura de mi parte de público frente a esto. Siempre hay un crimen inadmisible, intolerante. Por eso es que intentaron escapar. Realmente es una situación que, como te digo, lastimosa. ¿Podría decir que todas las investigaciones han abierto su luz en el camino? Estamos investigando, han muerto todos los que participaron de dentro, ahora tenemos que buscar a los de afuera. Gracias.